¿Qué es la deuda de las áreas verdes? Vamos por 4 mil árboles en 30 puntos de la ciudad en esta ocasión como parte de esta primera etapa del programa de Aire Joven. Nuestro reto es enorme, queremos llegar a sembrar los más posibles que podamos hacer en estos tres años y esta inversión es una inversión de 12 millones de pesos.